Este, y lo dijo públicamente, están ahí las grabaciones donde el señor dice, y yo cuando lo vean... Tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo, ¿no? Que le haga la marcha, se la da, no te preocupes. Y luego lo reclamos por mensajistas con toda la intención de saber lo que había atrás. Tengo que mantener a mi familia, tengo que ayudar a, 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 a sacar adelante a mis hijos, tengo que darle dinero a mis papás, tengo, no puedo dejar de trabajar plátano. No, ni qué bueno que no vi esa entrevista. ¿Pero tú consideras que tu mamá fue una adicta? O sea, me parece en primer lugar que un señor no debe hablar mal de una mujer, sea quien sea. Y, bueno, si todavía tiene lazos familiares, pues con más razón. Me parece que debemos empezar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente, ¿no? Porque era una niña en manos de un, de un adulto. Aquí hay que resaltar que Sasha, de una forma muy valiente, hace esta denuncia. Era una adolescente que era una niña en manos de un, de un adulto. ¿Qué le triplicaba? Le triplicó, el día de hoy le sigue triplicando la edad. Y lo tengo que volver a repetir a los papás, a las mamás y a las jovencitas, que deben de tener mucho cuidado con todos los depredadores. Con todos los depredadores. En los años dejé que me entrara una cruda, ¿sabes? Como que estuve siempre en un tren muy fuerte de adicción. Y un día mi cuerpo se desconectó y, y me di, y fue cuando me di cuenta que, que, que esto ya no, no era sostenible. Y creo que, cuando yo llegué al tratamiento. Preguntar exactamente ahorita si lo de Sasha había sido real. Pues es que, es que no falta que te vayan a inventar una historia de ese tamaño. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo. Me da mucha pena que, en lugar de hablar de Sasha por lo que es, ahora tienen que hablar de, pobrecita, niña. No es cierto, por favor. Pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, si se enamoraron, como dices. No, ella, yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una, una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue. Claro, ¿qué pasó con la mamá? De repente que ve la mamá que se enamoró de una persona. La mamá era tan inteligente y tan alivianada, que obviamente dijo, oye, no quiero que esté en tu casa más. Y se enojó de venir a mi casa. Y te digo, y el día que Sasha también se desencantó. Con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente profesional. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Ay, pues como unos seis meses. Ah, fue poco, entonces. Imagínate que yo la tuviese dos años. No, fueron seis meses. ¿Y si se enamoraron? O sea, verdaderamente. Pues yo no sé si ella se enamoró de mí o no, pero yo sí estuve enamorado un rato así. Pero pues obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente, ¿no? Como cuando yo me enamoré de mi actual mujer. Aparezco en el libro que subí con Luis de Llano y quiero comentarles varias cosas. La primera, que respeto muchísimo lo que hizo Sasha. Sé que es algo muy importante y un tema extremadamente serio que debemos todos tomar en cuenta y comentar. Por otro lado, ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista. Quiero platicarles un poco sobre esto. Esta entrevista que estoy haciendo, que estábamos haciendo junto con mi equipo, tiene un objetivo. Y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta, muy franca, muy real. Estamos como... Era un papá con 14 años, ¿qué hace? A ver, la pregunta no es que si fulano detrás te violó. La pregunta es, ¿dónde hijo de puta estaba tu papá? Empecemos por ahí. Ay, me... ¿Con 14 años, qué hace? La pregunta es, ¿dónde hijo de puta estaba tu papá? Claro. 40 años después, ¿cuánto ya tienes la cola, Wanda? Así es, correcto. O sea, ¿por qué no lo hiciste con 14 años ahí donde chingados estaban tus papás? Porque como pasó hace 40 años, mi hijita, no lo puedo discutir, porque ese chocho ya se secó. El México se conmociona con lo que está sucediendo. No puede ser. Niurka arremetió en contra de los padres de Sasha y también de Sasha al señalar a Luis de Llano de un supuesto abuso, pues dijo que ya pasaron 40 años. No puede ser.